El aviador para las dunas se arma el cotorreo Ando generando paz y no me llego esto Que si ando enredado dicen y no es cierto En lo que me muevo mis negocios son derechos Lujos caros, joyas finas con la gente que me miran Los de arriba van sintiendo la presión Si me tiran o me pidian eso ya no es culpa mía Enfoques en lo suyo porque está cabrón Ahí está cabrón Y desde el DJ su compita Sergio Vázquez Pendientes Voy a batallarla y nos tocó sufrir Con metas en la mente que hay para cumplir Un brindis en la mesa por quien ya no está aquí Lujos caros, joyas finas con la gente que me miran Los de arriba van sintiendo la presión Si me tiran o me envidian eso ya no es culpa mía Enfoques en lo suyo porque está cabrón Ahí está cabrón Gracias por ver el video Gracias.